Hola, buenas. Hoy en esta serie de vídeos sobre herramientas digitales básicas vamos a ver cómo podemos cortar partes de un vídeo que hayamos subido a YouTube. Puede parecer sencillo, pero puede complicarse un poco si lo que queremos cortar no es el principio o el final, sino partes intermedias. Lo que haremos será estar en nuestro canal e iremos al Creator Studio, que en castellano es posible que lo ponga de una manera diferente, pero veis dónde está localizado y allí veis que nos aparecen todos los vídeos. Yo en este caso he subido uno específicamente para hacer este vídeo y veis que no lo he publicado aún. Entonces, antes de publicarlo, siempre es mejor editarlo anteriormente, previamente, para poder hacer los cambios. Iremos, por lo tanto, a editar y se nos abrirán diferentes opciones. De todas las posibilidades que tenemos, ahora mismo la que nos interesa es la de enhancements, que probablemente en castellano ponga mejoras. Una vez que estemos en mejoras, podemos ver en la parte inferior que tenemos unas tijeras que pone trim, probablemente ponga algo como cortar. ¿De acuerdo? Como podéis ver, el vídeo tenía una duración de 32 segundos. Si queremos cortar la parte del principio o la parte del final, simplemente podéis ver aquí que tenemos unos cursores de izquierda y derecha, y arrastrándolos, ya cortaríamos parte. ¿De acuerdo? En este caso estoy quitando casi dos segundos. Simplemente haríamos lo mismo con la parte del final si quisiéramos. ¿De acuerdo? Le daríamos a dar y ya estaríamos en el vídeo, en vez de 32 o 31 segundos que tenía, ahora tiene 30. ¿De acuerdo? Pero imaginemos que no nos llega con eso y queremos cortar más. ¿Vale? De esa zona que ya hemos cortado, ahora querríamos cortar, pues podría ser el final, pero queremos cortar una parte intermedia. Una parte intermedia que habríamos escuchado previamente. Vamos a pensar que es desde el segundo 4, por ejemplo, o 5. Segundo 5. ¿De acuerdo? Tendríamos el cursor preparado en split. ¿De acuerdo? Y una vez llegara, vamos a poner otro segundo al segundo 10. Le daríamos y queremos que sea hasta el 20. ¿De acuerdo? Y en el segundo 20 le volveríamos a dar. ¿De acuerdo? Tendríamos la parte marcada. Y ahí, dándole arriba, a delete, borraríamos esa parte. Ahora podemos escucharlo. Se reproduce. ¿De acuerdo? Podríamos ver si realmente estamos quitando la parte que queremos quitar. ¿De acuerdo? Y si es lo que nosotros queríamos, le damos a dan. Y nos ha quedado el vídeo, en este caso, en 21 segundos. Tenemos tres posibilidades para guardarlo. Podemos simplemente volver al original, porque realmente los cambios no son los que queríamos. Podemos guardarlo directamente, sustituyendo al anterior que teníamos, o guardarlo como nuevo vídeo. Vamos, por ejemplo, guardarlo como nuevo vídeo. Nos lleva a la pantalla anterior. Es la copia de prueba para cortar, que está sin publicar aún. Y aquí no nos aparece para publicar todavía, porque se está procesando. ¿De acuerdo? Le lleva un tiempo a YouTube procesar y dejar el vídeo preparado para que también pueda ser publicado. ¿De acuerdo? Una vez que el vídeo ya esté totalmente procesado, nos va a aparecer la opción de publicar. ¿De acuerdo? Podemos ir a él. Podemos darle a público y ya nos aparece la opción de publicarlo. Y podríamos publicar el vídeo. Del mismo modo, por supuesto, volviendo a la pantalla anterior, lo que voy a proceder a hacer ahora mismo, y es tan fácil como esto, es borrar estos dos vídeos que no necesito. Y esta es la forma, ¿de acuerdo? De cortar partes intermedias de vídeos que hayáis subido a YouTube. Espero que haya sido vuestro interés y que haya sido una explicación clara. Muchas gracias. Gracias. Hasta otro día.